Bien, entonces vamos a ver la operación multiplicación en potencias de base 10 Si yo tengo 10 al cubo por 10 a la 5 Pues tendríamos que poner nosotros, conservamos la base primitiva Que es 10 y los exponentes se suman en una multiplicación ¿Se entiende mucho? Entonces aquí nos quedaría 10 elevado a la 8 O bien, para poner la notación completa sería 1 por 10 a la 8 Porque sabemos que el coeficiente es 1 ¿Se entiende mucho? Ok, ¿alguna duda hasta aquí que tengan? ¿Dudas? Muy bien En el caso de abajo, pues igual, de la misma manera se multiplican los coeficientes 1 por 1, pues me da 1 Luego, por 10 Y tendríamos que hacer 4 más 2 6 Aquí está ¿Se entendió cómo se hizo? Muy bien En la parte de abajo tenemos que hacer primero, en el ejemplo 3 Tenemos que hacer la multiplicación de signos Más por menos Menos Luego, ¿qué tendríamos que hacer? 5.37 por 4.28 ¿Cuánto me da 1, Chos? 22 ¿Cuánto? Carvajal A ver, Carvajal Carvajal 22 ¿Cuánto Carvajal? 22.29 ¿Todos los puntos les dio eso? No ¿No? No ¿Cuánto les dio? 22.98 22.98 A ver, 22.98 ¿Y a quién le dio 36? 98 Ah, ok 22.98 Vamos a dejarlo ¿Sí? Sí Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Por 10 elevado a la 6 Menos 3 ¿Mandé? Porque los exponentes ya quedamos, como el ejemplo de arriba, se suma, ¿no? O sea, sería 3 más 5 es 8 Pues aquí de la misma manera, sería 6 Menos 3 Conservamos la base primitiva, que es 10 Y los exponentes se suman, ¿no? Serían más 6, menos 3 ¿Se entendió para todos? Muchachos Muy bien Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 22.98 Por 10 elevado a la qué, muchachos? A la 3 positivo ¿Todo el mundo entendió? Sí Ok En el caso de abajo, tendríamos que hacer primero la multiplicación de 6 por 8 por 3.25 ¿Cuánto me da, Sorona? A ver, 22.1 A ver, Sorona, verifícalo Por favor 22.1 ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todo el mundo le dice eso? Sí Ok, entonces sería 22.1 por 10 elevado a la menos 2 menos 4 Entonces esto va a ser igual a 22.1 por 10 a la menos 6 ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No ¿Todo el mundo le dice eso? No 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 No